Pues resulta que estaba ya empezando a leer de toda la fábula, que es la de la zorra y el perro, la de la vez pasada y ni en cuenta me había dado Bueno, mejor vamos a empezar a leer esta que es la que sigue, esta es la 17, se llama, ay, digo, digo, esta es la 17 ¿Qué con eso? Se llama la zorra y el mono disputando sobre su nobleza La zorra y el mono disputando sobre su nobleza Yo creo que ahora que el mono fue rey, pues ya se cree noble, aunque la zorra, pues no sé de dónde sacó eso Tal vez de sus antepasados, vamos a ver qué trata Viajaban por esta tierra juntos una zorra y un mono, tal vez después de lo de la otra vez Pues, no sé, se cayeron de risco los dos o algo, no sé, y ya caminaron juntos por el mono Viajaban por una tierra juntos una zorra y un mono, disputando a la vez cada uno sobre su nobleza Para entretenerse, digo, tantos temas que hay que hablar, pero pues vamos a estar hablando de nuestra nobleza todo el camino o lo que sea Mientras cada cual detallaba ampliamente sus títulos Ah, títulos tenía Llegaron a cierto lugar Por fin Volvió el mono su mirada hacia un cementerio y rompió a llorar Ah, qué onda con eso, bueno, a ver, vamos a ver qué Preguntó a la zorra qué le ocurría Digo, qué gacho si hubiera dicho Y no le hubiera preguntado nada Y el mono mostrándole unas tumbas le dijo Oh, cómo no voy a llorar Cuando veo las lápidas funerarias de esos grandes héroes, mis antepasados Y dijo la zorra Puedes mentir cuanto quieras Pues ninguno de ellos se levantará para contradecirte Ah, y ahí se acabó Muy bien, pues, pues sí, pues es cierto, eso es un poco entendible No sé si esto te supona que te va a tener una, en tanto así, una moraleja Pero pues tendría una lección, ¿no? Que así caen, así, ¿cómo dicen? Más desde los habladores caen por no sé qué Bueno, en fin De eso se trata, pues, de que uno puede ser muy hablador Y decir un montón de cosas Y pues mientras no haya nadie que te contradiga, pues Ya dependerá de la otra persona que tanto te conoce, que tanto te cree Pero cuando te conoce, como en este caso ya tenían viajando un montón Pues dijo la zorra, no me vengas con tus weas Y sí Bueno, pues eso se trata, ¿no? Vamos a ver qué dice la moraleja Dice Sé siempre honesto en tu vida Nunca sabrás Nunca sabrás Nunca sabrás Si el vecino que te escucha sabe la verdad Y corroborará O desmentirá tus palabras Ah, pero esto es como lo contrario O sea, eso es como O sea, en este caso se supone que la zorra dijo Pues si puedes decir lo que quieras Porque no te pueden contradecir Pero la moraleja dice Que tengas cuidado con lo que dices Por si acaso Hay alguien por ahí Que te pueda contradecir Y después de que Noté como que estaba entrando el video Pues ya solo grabo el final Que significa pues que sí Que No seas mentiroso, hombre Di las cosas que sabes O las que no sabes No las digas Y no digan mentiras ¿Para qué? ¿Para qué queremos que la gente Tenga una idea de uno que no es? O decirle a las demás cosas que no son O sea, no hay ninguna ganancia en eso Ahora todavía si te digo No, pues es que si he hecho mentiras Me voy a ganar un dinero Y nadie se da cuenta Yo no debo de dar estos consejos Pero, ¿saben qué? Olvídenlo, olvídenlo No dan eso Y entonces ese fue El 17 de la zorra y el mono Disputando sobre su nobleza Es todo Nos vemos en el que sigue El 17 de la zorra y el mono El 17 de la zorra y el mono